Pamela Silva, se emociona hasta las lágrimas en Desiguales con esta confesión personal. Pamela Silva estuvo este jueves como anfitriona invitada en el top show Desiguales, Univision. La periodista peruana habló de su rol al frente de la conducción de Primer Impacto, Univision, programa en el que lleva ya 13 años informando a la comunidad hispana. Yo siempre quise servir a la comunidad de alguna manera, como tener un propósito, usar la plataforma. Yo creo que Primer Impacto es el sueño de muchas periodistas. Yo creo que uno siempre crece con esa ilusión, con ese sueño y cuando se dio la verdad que fue un sueño hecho realidad, una gran responsabilidad también porque obviamente es un programa tan bien establecido con pioneras de la televisión, con mentoras, personas que han dejado un gran legado y creo que todos los días entramos a ese estudio con esa mentalidad de que tenemos que llenar esos zapatos que las pioneras, las primeras, establecieron y continuar con mucha responsabilidad y con mucho honor. Ese legado que han dejado, dijo Silva. Yo creo que siempre estamos evolucionando, pero siempre nos mantenemos firme a lo que es la esencia, a lo que es el propósito y esa relación que tenemos con la audiencia y con la comunidad de ayudarlos, de cambiar vidas, de prestarles nuestra plataforma para que tengan voz para que se haga justicia en muchos casos, agregó. Para Pamela, cada día de trabajo en el programa es diferente. Uno pensaría después de tantos años que se convierte en rutina, pero es todo lo contrario, todos los días es diferente, cada historia es diferente, cada testimonio, cada entrevista te conmueve de una manera diferente y creo que eso es lo que nos da esa ilusión de seguir sirviendo constantemente. La periodista no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hablar de su madre y la relación tan especial que tiene con su hijo Ford, quien le trajo luz a su vida. Siempre le digo a mi mamá, fuiste una excelente mamá a tu manera obviamente, porque fue a una mamá que trabajaba, dos trabajos, pero en esta ocasión se ha como que renovado su vida, es como una versión 2.0 de mi madre como abuela, expresó visiblemente emocionada. Sin poder contener las lágrimas, Pamela reveló que su madre está pasando por algo un poco difícil, y la única asignación que le dio la doctora es, enfócate en tu nieto. Mi madre se mantiene ocupada físicamente detrás de Ford, que tiene cuatro añitos, pero también emocionalmente con esa ilusión de verlo crecer, de verlo aprender cosas nuevas y creo que eso le ha dado como otra razón de vivir y una manera diferente de vivir la vida también, aseveró. ¡Gracias!